Señores, acaba de ganar el Barcelona y acaba de ganar bien, a alguno le molestará, a otro no, pero el Barcelona terminó ganando. Sigue quedando a 8 puntos de diferencia del Real Madrid. ¿Es justo o no es justo? ¿Y yo qué querés que te diga? Hay que ganar, el Barcelona ganó. Aplauso, medalla y beso. Un partido que arrancó un poco raro, raro en el sentido de que yo esperaba de que el Barcelona saliera y aplastara al Cádiz y le ganara 4-5 a 0, esto hay que decirlo, porque también hay que ser honesto y yo tengo que ser honesto con ustedes. Lo dije en el directo, lo digo ahora en el resumen del partido, que como ustedes saben, está quitado del final de la transmisión de fútbol. Para mí, partidazo del Barcelona, ¿por qué gana? Pero un muy buen partido del Cádiz, las cosas como son. ¿Por qué muy buen partido del Cádiz? Y claro, el Cádiz era para haber perdido 4-0, el Barcelona lo tenía que pasar por arriba. Ahora, ¿qué pasó? El partido comienza de esta forma, ustedes ven ahí la formación de los dos equipos para poder saber cómo se pararon y cómo termina la cosa. ¿Por qué? Porque primero arranca el Barcelona con Ter Stegen de un partidazo. Si Ter Stegen hizo un partidazo, es a raíz de que el Cádiz atacó bastante. Un Cádiz que tuvo hasta un gol anulado, que creo que es la polémica del partido. Comentame en el chat abajo si para vos está bien anulado o no, a mí me da alguna sensación rara. Tocaron al portero Ter Stegen y el árbitro pitó. Ter Stegen en el arco, una línea de fondo con Koundé por derecha y Alex Balde por izquierda. Eric García y Christensen como defensas. Gabi por derecha, Sergi Roberto, de buen partido Sergi Roberto. Y Frankie de Jong, que fue sustituido por Kessier, que entró y le sacaron tarjeta amarilla. Adelante Torres, de gran partido Torres. El primer gol, si lo pueden ver ustedes, van a ver una genialidad de Torres. Después Lewandowski, que marca un gol, es sustituido por Rafinha en el segundo tiempo porque no tenía sentido arriesgar, porque el Barcelona juega el jueves contra el Manchester United. Un partido complicado, un United que viene de ganar 3 a 0. A no hoy, partidazo, ojo con Rashford. Y por izquierda jugó Fati, que fue sustituido por Alarcón. A mí me pone un poco raro, y ahora te lo cuento. Por el otro lado, Cádiz jugó con Ledesma. Arzamendia por izquierda, Carcelena, Hernández y Fali en el centro. Escalante, que fue sustituido por Alejo. Alcaraz, que fue sustituido por Emetrio. Y terminó con Amarilla. Ocampo, el uruguayo, que fue sustituido por Lozano. Fernández, Pongonda, que fue sustituido por Sobrino. Y Marti, que fue sustituido por Ramos. La verdad, esperaba un poquito más de algunos jugadores, sobre todo de Ansu Fati. Porque acá está lo complicado. A Ansu Fati se le está acabando el crédito. Yo creo que se le acaba el crédito en el Barcelona. Está bien, tiene que mejorar, está claro. Ansu Fati está tocado con la varita y tiene que ser, o puede ser, uno de los mejores jugadores del mundo. Y puede ser. Para mí es un gran jugador. ¿Cuál es el problema? Que no está encontrando la confianza. Y por lo tanto, si no encuentra la confianza, no encuentra el fútbol. Tuvo más de una oportunidad en el primer tiempo y no remató. A mí, la verdad... Yo creo que alguien tendría que hablar con Fati. Decirle algo. No sé qué. La verdad no sé, porque yo no soy psicólogo. Pero me llama la atención de que Ansu Fati haya bajado tanto el nivel. No se encuentra con la pelota. No se encuentra con el fútbol. No se encuentra. Y el Barcelona es uno de los equipos grandes del mundo. Por lo tanto, el Barcelona no espera. El Barcelona no espera. Pero no porque no quiera esperar. Es porque no puede esperar. El Barcelona, venís, la rompés. Te espera uno, dos. Para afuera. Lamentablemente tuvo varias lesiones, Fati. Es complicado. Es una situación complicada la de Fati, pero no está a la altura de la situación. Que lo quiere el United, lo quiere, lo dice el bol ahí en el chat. Pero, complicado lo de Fati. Buen partido de Torres. Ferran Torres, un partidazo. Partidazo de Ter Stegen nuevamente. Y ahora hay que ver qué pasa el día martes. El día miércoles, perdón. Bueno, el día jueves, cuando juegue el Barcelona contra el Manchester United. Te podría decir más para rellenarte un video de 10 minutos, pero no va por ahí la mano. No va por acá a Football Living. Le pido, por favor, que te suscribas, que le des like y que me acompañes. Y mirá, el equipo, la gente que está de Football Living, el abrazo grande a todos los moderadores que están por acá. Yo me voy a ir y nos vamos a reencontrar o en el próximo video o en el próximo directo. Si podés, suscríbete, dale like y erre contra por acá, perrito malvado. El abrazo grande a toda la gente en el chat. Yo me voy. Nos vemos mañana. Los quiero. Chau, chau. Chau.